Contadora chaval, mucho gusto, ¿en qué lo puedo ayudar? Pues estoy contento, pues se ha vendido por 500.000 pesos en el negocio. Sí, hiciste factura B por lo que veo, de eso el 21% es de IVA y después sobre lo que te queda tenés que calcular el 35% de impuesto a las ganancias que vas a pagar el año que viene, te quedan 268.000 pesos. ¡Hostia! ¿Pero no puede ser? ¿He perdido la mitad? También vas a tener un 4% de ingresos brutos, un 1% de tasas municipales y por las dimensiones de tu local vas a pagar unas 20 lucas de servicios públicos. Ahí te quedan 223.000 pesos. ¡Hostia! ¿Pero no puede ser algo? ¿Tiene que estar mal? Le estás pagando 30.000 pesos a un empleado, lo tenés que blanquear, es un 40% más de cargas sociales, así que te quedan 181. ¡Me tendría que haber quedado en Barcelona! Te pagan con cheque a 90 días, perdés un 9% por la inflación sumado al impuesto al débito y al crédito, te quedan 137.000 pesos. A eso le tenemos que restar 50.000 pesos de alquiler de local, 10.000 pesos de mis honorarios y sobre lo que quedó vas a pagar bienes personales. En total te quedan 75.000 pesos. ¡Uf! ¡Más rica vieron los honorarios! ¡Boludo! ¡Dale! ¡Hacete el canchero! ¡Noooo! 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 ¡Suscríbete al canal!